Nos encontramos reunida con la alcaldesa del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, revisando todas las opciones de educación pertinente para este territorio rural, el que en su mayoría rural, de manera que podamos seguir acompañando toda la oferta educativa, de educación y formación integral. Bueno, muy agradecida con el ministerio, con la ministra, porque hoy, desde aquí, nos están dando la oportunidad de lograr que cada uno de los ciclos educativos tengan esa formación para carreras técnicas, tecnológicas, y por qué no tener un multicampus desde donde nos podamos conectar con nuestro sector productivo, nuestro sector avícola, porcícula, el campo, el sector comercial, el emprendimiento, la tecnología, la innovación, eso que queremos llevarle a nuestros jóvenes, eso que queremos llevar a cada uno de los rincones, no solamente de Candelaria, sino a nuestra región. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. La potencia de la vida.